Las motocicletas apenas llevan carrocería, pero en la actualidad es una de las partes que más se modifican. Pero para no tener problemas para poder circular legalmente, lo mejor es consultar las dudas sobre su homologación e inaga homologaciones, que con su equipo de ingenieros expertos te dará el mejor consejo posible, y todo ello sin compromiso. Para homologar desmontaje o modificación de carenados laterales, frontales y traseros, habitualmente se quitan en todas las motos antiguas para darle un aspecto a la moto tipo Scrambler o Cafe Race. Por tanto, al desmontar todos los carenados es necesario montar de nuevo faro, piloto, soporte de matrícula y demás elementos que suelen ir fijados a las piezas del propio carenado. También se debe de homologar el montaje de los latiguillos de freno metálicos. Se suelen instalar debido al deterioro de los latiguillos originales o para darle un toque más racing. Es una reforma del sistema de frenado y es necesario homologar los latiguillos. Por otro lado, si la moto es más antigua del 1 de enero de 2009, se puede montar cualquier escape que cumpla la directiva 97-24C, sin necesidad de incluirlo en la homologación. El escape deberá ser homologado, pero no requiere de ningún informe. Si es un escape homologado y cumple con las restricciones de ruidos y gases, no habrá problemas. ¡Suscríbete al canal!